Hola a todos y bienvenidos de nuevo. Hoy vamos a hablar de masterización y para ello vamos a utilizar uno de los proyectos más interesantes que he tenido el placer de hacer. Se trata del disco de OWICS, KINZANGE. Este disco es la grabación de un concierto en directo en el Palau Altea en 2009. Yo hice la mezcla del directo, la grabación y la masterización. Fue un proyecto realmente complicado, pocos medios, más de 20 músicos entre los que había sección de cuerdas, metales, percusiones, teclados, además de la formación clásica de batería, bajo, guitarra y voces. ¿Y por qué mostrar un trabajo de hace más de 10 años? Bien, siempre se me había quedado una espinita con esta masterización. En aquel entonces yo trabajaba con Soundforge en Windows XP y no tenía ni los medios ni los conocimientos para hacer algo como lo que puedo hacer ahora. Así que decidí hacer una prueba con el material nuevo para ver qué tal sonaba. Al pasarle la prueba a Chimo, el líder de OWICS me dijo que cierra el disco entero de nuevo, para así subirlo a plataformas digitales. Vamos a escuchar el tema al País Valencia que es con el que se cierra el disco. Chimo. 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 Vale. Como podéis escuchar, tenemos varios problemas aquí. Primero el ruido de fondo. Este disco se mezcló en analógico y se volcó la mezcla final en cinta. Esto le da un color muy agradable pero el nivel de ruido es bastante alto. Luego también se nota un exceso de sibilancias y aspereza en los platos de la batería. Tenemos muchos elementos en la mezcla así que hay que corregir estos problemas sin modificar mucho el balance entre ellos ya que Chimo hizo la mezcla y por tanto sabe cómo quiere que suene. Hay que tener especial control también con los graves para que no enturbien la mezcla. Tiene que sonar limpio para que podamos distinguir todos los elementos. Vale, pues este fue el máster de hace diez años. Gracias por ver el video. 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 y una revolta comunista. Comenzaremos a luchar, era la libertad. Alguarín, carenciar, lutaré en fer el demás. Nos haremos las presencias y no aguantar. Bien, lo primero que notamos es que la reducción de ruido ha hecho estragos en la mezcla. Entonces no podía hacer nada más, pero ahora es algo que puedo corregir fácilmente. Se distingue todo, pero todavía suena un poco áspero, le falta un poco la voz y los niveles que tenemos tampoco es que sean muy altos para los estándares de hoy en día. No olvidemos que aunque las plataformas digitales adapten los niveles a sus estándares, no siempre ocurre eso, así que la llamada guerra de volumen todavía está vigente. Es posible que os deis cuenta en este vídeo que no es que le haga mucho caso a los medidores del editor de audio, pero solo es porque uso el Clarity M de TEC Electronic para eso. Con él tengo todos los datos de volumen, fase, frecuencias y niveles en una pantalla independiente y en tiempo real. Aquí podéis ver también dos controladores de plugins, también de TEC Electronic, que uso al final de la cadena. Vale, pues vamos a ver paso por paso lo que hemos hecho para esta nueva versión. Como veis, ahora trabajamos con WaveLab Pro X, un software muchísimo más potente y estable que SoundForge. Vamos a empezar con la reducción de ruido. Vale, como veis, hemos insertado en la pista, no en la sección Master, primero el Z-Noise de Waves, con el que creamos un perfil de ruido y luego vamos aumentando la reducción hasta que afecta a la calidad de audio. Vamos a ser conservadores aquí para que no nos pase lo mismo que en la versión anterior. ¡Gracias! 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 Se nota sobre todo en el principio. Una vez lo tenemos, vamos con el NS1, también de Waves. Este plugin funciona como una especie de puerta de ruido selectiva y solo tiene un control. Vamos aumentando el fader hasta que obtenemos la reducción que queremos sin afectar también a la calidad del audio. ¡Gracias! 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 Vamos a comparar con la anterior. Aquí en el bypass. Cuidado. 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 Vale, como veis el resultado es bastante mejor de lo que teníamos. Vamos ahora a la sección master y vamos a ver paso por paso lo que hemos hecho. Antes que nada uso el master rig de Steinberg para corregir posibles errores de la mezcla. Ahora tenemos un filtro y después un ecodinámico en mid-side para corregir un poco las sibilancias en el canal mid y el exceso de platos en el canal side. No debemos forzar en este paso ya que podríamos destrozar la mezcla. Vamos al estrellillo. ¡Gracias! Vale. Es sutil pero al final nos ayudará bastante. Seguimos con un dsr. Suelo usar el Resinance de Eser, de Waves, para correcciones ligeras. Si es algo muy grave usaría el Sub-Dos de OggSound que lo he usado en otros temas de este disco. Simplemente es para reducir un poco más las ss. Es mejor usar varios procesos con poca reducción que no un único proceso con mucha. ¡Gracias! 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 Vale. Vamos ahora con un excitador aural, el Vitamin de Waves. Me gusta este sobre todo por su versatilidad. Es multibanda, como podéis ver, y también nos permite abrir y cerrar el campo estéreo en cada banda. Con este paso añadimos armónicos a la señal y abrimos el estéreo sólo en las frecuencias medias y agudas. Hay que tener cuidado con este tipo de efecto porque podemos hacer que la mezcla suene demasiado chillona. Ahora vamos a añadir un poco de compresión. Si necesito sólo un poco de control, uso el VST Dynamics de Steinberg ajustándolo para una compresión suave. Pero en este caso he utilizado el Alpha Compressor de Elysia. Así puedo usar el Side Shine para no comprimir bajo y bombo y así añado también un poco de color. ¡Gracias! 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 Muy sutil, ataque y release automático, ratio de 1,5 y como máximo comprimiendo 2dB. Este plugin es una auténtica maravilla. Vamos ahora a intentar dar un poco más de aire y algo de graves a la mezcla con este Q clásico, el QP1A. Levantamos un poco los graves a 60 Hz y levantamos un poco en 10K con atenuación para que no se nos vuelva chillón otra vez. ¡Gracias! Vale, seguimos ahora con el TG Mastering Chain de AV-ROW. Con él hago casi todo el procesamiento mid-side. Usamos saturación de cinta. Un poco diferente en el canal mid que en el canal side. Después tenemos también los filtros, también diferentes. Aquí tenemos el side a 80 y el otro al mínimo. La EQ, como veis aquí por ejemplo, los agudos del mid están un poco levantados. Mientras que del side los he cortado un poquito por el tema de los platos. Medio agudo, más o menos lo mismo. Para relazar la voz, levantamos en el medio y dejamos espacio quitándole un poquito en laterales. Siempre usando muy poca ganancia, como mucho más o menos 2. Después tenemos un poquito de compresión. En este caso sí que está en estéreo. Y con el mix al 60% aproximadamente. Este plugin es un todo terreno porque nos ofrece un montón de posibilidades y de colores diferentes. Con solo un db de ajuste ya se nota la diferencia. Vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo. Como veis hemos ganado un montón de definición. La voz ahora está más arriba, más clara y sigue sin ser desagradable ni chillón. Vale, vamos a por el penúltimo procesador. El Master X HD. Es un procesador dinámico multibanda un poco peculiar, porque tenemos compresor, expansor y limitador. Tiene tres bandas, pero los ajustes son los mismos para las tres. Podemos variar la reacción del plugin en cada banda con estos dos parámetros, la curva y el factor, que es el porcentaje de respuesta del compresor a esa curva que le hemos dado. En este caso, he levantado los agudos un db, los otros están a cero y he usado esta curva para que controle medios y agudos, pero deje los graves. Aquí tenemos los parámetros. Usamos también, aquí veis, tenemos el factor al 27%. Hemos usado también el limitador para que controle un poquito, pero vamos, reduce muy poco. Tenemos aquí el mix al 60%, la salida le quitamos 3,2 db para mantener la señal controlada y usamos también un poquito del soft clip. Vamos a comprobar la diferencia. ¡Gracias! 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 Podéis ver cómo actúa en estas dos bandas y en esta no llega prácticamente a hacer nada. Este plugin utiliza uno de los controladores que os he enseñado antes. Por último, vamos con el BrickWall HD también de TC Electronic. Es un limitador True Peak que uso para dar el último empujón al máster. Ponemos la salida a menos uno para evitar los temidos Intersample Peaks cuando se convierta MP3 en las plataformas digitales. La galancia la tenemos en 4,5 y la hemos ajustado así para que limite solo los transitorios de la percusión como máximo 3 dB. En este caso el Release es automático con el Preset Rock. Este limitador tiene un modo automático en el que seleccionamos el nivel de salida y se ajusta solo. Pero yo prefiero no buscar un nivel en concreto sino ir limitando hasta que no me gusta el resultado y reducir un poco después. La interfaz visual es muy útil para ver cómo actúa el limitador y nos muestra también las estadísticas y los niveles. Vamos a ver cómo suena. 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 Hemos usado aquí también un poco de SoftClip suave y veis que tenemos unos niveles bastante aceptables. Pues ya lo tenemos. Volcamos el resultado y vamos a comparar con el máster de hace 10 años. Aquí tenemos las tres. A primera vista ya se ve que tenemos más nivel en esta última que en la de hace 10 años. Vamos a comparar las diferencias entre los tres. La revolución. Espera aclarir la vista y una revolta comunista. Comenzaremos a lluitar para la libertad. Al país valenciar llutaremos para el demás. Nos haremos las tres de última vuelta. Y en la de hace 10 años. Y en la de hace 10 años miras, todos los contes del que dan. Recordar la nuestra historia es libertad. ¡Yahui! 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 los otros que estemos atentos de criticar todas las formas de opresión la solución debe ser la revolución para aclarir la vista y una revolta comunista comenzaremos a lluitar era la libertad y al mar 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 andaremos a dos quieres un nuevo altar y al mar y al mar y al mar y al mar y cuando Magazine nos movemos y al mar y al mar y al mar y al mar nos movemos y al mar y al mar y al mar Si pudiéramos acceder a la mezcla todavía podríamos corregir alguna cosita más pero no es posible. De todas formas hemos conseguido una mejora bastante importante. Estad atentos porque pronto este disco, así como el disco nuevo de OWIX, se subirá a todas las plataformas digitales. En los comentarios os dejo un enlace a la web y al canal de YouTube de OWIX para que podáis conseguirlo. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.